Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez os voy a traer un mazo de runy, de carga mágica Mazo de quimera gigante, que todos conocéis Quimera a la cara, para reventar al rival Mazo de control Esta versión pues viene ya con la mano de destino Carta reeditada, carta super potente Una carta de drago que puede llegar a costar cero Llevamos un par de Cagliostros La primera alquimista, una carta muy muy buena Que si la evoluciona, te da un Ars Magna Que lo podemos ver aquí Aquí está el Ars Magna Fijaos 3 puntos de daño a un líder enemigo o combatiente Aumento 4, restaura 3 puntos de defensa a tu líder Carta super buena esta Cagliostros Y para terminar un par de quimeras de la angustia No he probado todavía mucho esta carta No es que me parezca mala Lo que pasa es que no la veo suficientemente buena En comparación con la quimera antigua Pero claro, es que la quimera antigua estaba muy rota Salía por cero Esto sale por 3, que no está mal Si tienes 6 cargas mágicas, hace 3 puntos de daño Si tienes 9, te restaura 3 Y si tienes 12, tiene asalto Bicho que puede ser bastante bueno para tirarlo antes de turno 9 Por ejemplo en turno 8 Antes de tirar tu quimera gigante Para limpiar mesa o pegar más a la cara Ya depende del gusto Y nada, aquí tenemos más de controleros También he metido a la espada de serafín Que ha demostrado ser una carta de control muy muy buena Tiene asalto del golem Cartas muy defensivas Y los dados de destructores de llamas Que hay mucha gente que no le gusta Pero yo creo que sigue siendo una carta Que por cero, un 7-7 Es worth Vamos a darle cañita de almacenruni Y a ver que tal se nos da Vale, aquí tenemos un imperial Contra imperial tenemos que limpiarle absolutamente todo No hay que dejarle nada vivo Y veamos Me puedo quedar en el abrazo incandescente Está guay ya empezó a bajarle el coste Pero yo creo que es más interesante Pillar la concentración total Las quimeras Ambas Y o más draw Así que me va a quedar la concentración total Que me va a dar draw Y aquí tenemos unos golem Un misil mágico Muchos hechizitos Vale, esto es para llamar Vuelve Pues siguiente turno Ya que somos primeros Vamos a aprovechar Vamos a invocar el golem O el misil mágico Esto me va a dar draw Y este bichito Aparte de que puede empezar a pegar daño También puede empezar a tradear Pero esto es más draw Y es más carga mágica Esta jugada es más greedy Pero yo creo que a la larga puede ser mejor Así que vamos a tirar misil mágico Robamos Siguiente turno Concentración total No hay mejor Carta en curva Si hubiera jugado El invocar golem Ahora Tendría menos daño a la cara Y un bicho menos Pero bueno No se puede Estaba en esta vida Vale Pues nada Es que no me ha salido Ningún removal Y esto va a meter Unos cuatro de daño Eso es malo Pero removal Es malo Y esto también es malo Vamos a robar primero con esto Esto no voy a robar Vamos a poner algo en mesa Que si no Esperaba que me saliese algún removal Aunque no Puedes tirar ahora Por lo menos luego Ah pues Esto es bastante malo Eso si que es malo Bueno Si ese pega Al menos lo vamos a atajar al búho Vale Dintre de lo malo Al menos Al haber pegado con este bicho Y no con este u otro El búho se carga a esto Ahora ¿Qué haremos robar? Y búho O búho Si juego búho Esto me pasa a cuatro No lo sigo robando Puedo jugar el cagriostro Evolucionarla Y luego el búho Pero entonces no evoluciono Yo creo que es más interesante el búho Porque esto va a morir Cagriostro lo podemos evolucionar Al siguiente turno Y ahora viene a preguntar Más mesa Yo creo que os robo Más mesa o robo Esto es muy bueno Ahora vamos a hacer así Yo creo que Poder Jugar los 7-7 gratis En el siguiente turno O algo así Pues está bastante malo Vamos a intentar Llevar eso Si, jugar el siguiente turno Por ejemplo Esto Esto ya sale por dos Tras hechizos Creo que puedo jugar fácil Esto más esto Más esto Esto más esto Más el golem Esto ya saldría por cero Esto vale dos Cagriostro También es interesante Cagriostro es muy interesante ¿Vale? Porque la puedo evolucionar Me curo Me quedan cuatro papás No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Problemas a la mesa Problemas a la mesa Problemas a la mesa Y mi vida Problemas a la mesa Y mi vida ¿Vale? 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 A ver esto Si lo juego así Me curo Al mano El problema es que tiene una mesa Muy buena Bueno, mente de uno Mete uno y mete dos No es que me da mucho daño El problema de esta partida Es que como estáis viendo No me está haciendo Ni un remover Que también da igual Porque el pago Me está jugando charlotte Todo el rato Vale, aquí mira gigante Que no me va a ver para nada Pues yo creo que me mata ¿No? Yo creo que me mata No me ha sido ni un remover En toda la partida Es bastante malo ¿Vale? Que no le sacan remover Y no puedan matar cosas Y estoy muerto 4, 3, 7 Vale, esto Esto va a pasar a veces Os vais a trancar Pero esta carta De todas formas Si os la juegan Aunque tengáis remover Muchas veces Os van a ganar igual ¿Vale? Porque esa carta Va a ser counter Y perdéis Así que nada No rayéis Es que Si ha jugado esa carta Y si han jugado dos Y no habéis podido usar Los remover Porque son inmunes A vuestros remover Pues vais a perder la partida igual No rayáis Y otra partida Bueno A ver si esta vez Tengo un poco más de suerte O sea En remover Es que no va a salir ninguno Creo que he jugado un remover Un misil mágico Es lo único que jugo a remover Vale Esto no está mal Esto no lo queremos ahora Misil mágico Y cargando la quimera Esta no es mala idea Una super quimera Pero es bastante buena Vale Por el mirror Soy segundo Prácticamente he perdido A partida ¿Por qué? Porque él juega la quimera gigante Primero Y me gana Suena Suena súper triste ¿Verdad? Pues yo creo que va Va a ser así Mira Al tener yo las dos quimeras De la angustia Puedo intentar enfocarlo A reventarle con las quimeras De la angustia A algún 7-7-7 Si tengo suerte A ver esto le son Pues vengan a la cara Visto que más hay otro Prefiero matar el búho Puedo matar el búho Y con esto Pilar el otro sesón Tampoco va a ser mucho bien Perpicacia Chill Uff Dos manos del destino Que va a ser bestial Bueno Esta vida es relevante Pero tampoco te queda Eso ya sí es peor La podemos jugar Cagliostro Una vez Tengo un hechizo Pues cual hechizo ya ¿No? Aunque lo puedo usar Más adelante Para curarme Y ponerme 19 Sí Va a llegar un momento Que va a ser mejor Esta lleva Muy poquitas cargas ¿No? 5 Y esta lleva 3 5 y 4 Vale Una menos Él no está parando de robar ¿Eh? Está robando muy bien Podemos robar por dos Vamos a jugar directamente esto A curarme un poco No voy a jugar esto No voy a jugar esto Porque me voy a perder Pues nada La dejamos así Esta vez tengo que jugar Por lo menos por 9 Para que me salga muy barata Yo creo que Vamos a hacerlo por dos Y empiezo a poner cosas Vale Esto mola Vamos a ver ¡Pah! Yo creo que sí, que Podem ha intentado jugar la partida a eso. Lleva 11... Lleva 12... A ver si juega a un bichito... Lleva 12 de daño... Limpia... Esto lo podemos jugar ya... Me devolvería 3... Me quedaría en 4... Un hechizo de uno que ganaba... Lleva 12... Lleva 12... Lleva 12... Lleva 12... Lleva 12... Lleva 12... Vamos a jugar esto... Y no poner un mecho en mesa... Bueno, lleno yo en mesa... Ya está... Sería igual... Me ha hecho bien enfocarla a las quimeras estas... Porque la quimera gigante no ha venido... 7, 7, 6, 6... Son molestos para él... Esos dos también... Se puede curar con Clash Griostro... Así que dejarlo a uno de vida... No es buena idea... Es mejor hacer esos nueve en un solo turno... Para sorprender... Si no me mata... Si no me mata... Si me deja un dos más vivo... Está muerto... Tiene pinta tan mucho... Tiene que matarme los 3... Tiene que tener... Tiene que tener... Al ponerle a un bicho ya... Voy a partida... Claro... El sol no lo sabe... Es que tiene 12, ¿no? Es justamente cuando mete ya... O justamente cuando mete ya... 12... 12... Sí... Ahí está... ¿Quién está? ¡Cinque no ken! ¡No, está bien! ¡Es nuestra margen! ¡Victoria para las Guimeras! ¡Era nuestra... la verdad es que era nuestra mejor win condition en este emperejamiento! Pues, siguiendo segundos y no poder tirar la quimera gigante si lo mata, jajaja... había que matarlo antes de su quimera gigante. Ha sido bastante bien. Muy bien, este coste 1 me encanta Este coste 2 Hace muy buena pareja con esto Y concentración Vale Unos segundos No está mal Hay que Los remover en este emparejamiento son muy importantes Muchos Poner presencia pronto también Así que seguramente Este turno o juego remover O juego defensa Bueno, tampoco puedo jugar otra cosa, ¿no? Lo suyo es jugar primero en la defensa Porque Tiene que matar y si me juega El 2-3 Pues lo puedo matar con el remover Este 2-3 hay que matarlo Aunque Este 2-3 hay que matarlo Aunque lo suyo sea la concentración total Pero si te juegas el 2-3 Este es el legendario Que da la vida Vale, en este caso En este caso Si me tira la concentración total Bueno, pues el siguiente turno Seguramente invocará un golem Que matará algo Y Con la rafa O con la espada Matará otra cosa Se destruye, ¿no? No hay problema Ah, lo suyo sería el El Wii U Pero bueno, no lo tengo Tira el búho Pero no siempre se puede dar Con lo que quiera uno Aguanta Ahora podemos tirar esto Podemos tirar incluso esto Y el golem Que nos dan Que chulín es Esto es cuchulín Hmm Vale Cuchulín, chulín Directamente es 3 y 2 Se valdría 1 6 No tengo más remobas 3 y 2 Esto es mejor que valga 1 No me compro Que vamos Y ya Aquí empiezan a Venir las rebajas ¿Cuántas cargas tiene esto ya? 4 4 no está mal Pero todavía no Volciona algo No evoluciona nada Vale, podemos jugar esto ya Vamos a jugar primero esto A robar una cartita Yo me voy a jugar el Cangriostro Voy a evolucionarla Vamos a ver más eso Vale Vale Esto está genial Por 0 Le mato esto Por aquí Y esto hace 3 Y esto hace 2 A ver Mirad que mesa La acabo de poner Esta quimera encima Ya está cargadita Ya tiene 9 de carga Ya puede Limpiar Pues eso Solo mata un bicho Ah no, mira Me conformo Me conformo Me conformo Podemos jugar Cada Cangriostro Esto es A ver Esto es cierto Que te lo devuelve Pero Bueno No es que No es que No es que Esto puede ir a la cara Tiene turno para jugar la quimera gigante Y antes No es la antigua Así Miren ambos Vamos a matar Los dos Yo creo que Me interesa Más tralear Por Típico barco O algo así Falta uno Para Para Atacar No te de dos A la Lo Típico barco Que te de Típico barco Mejor O algo así Ahora puedo hacer un turno de asalto a los golems, llenarme la mano de golem y con esto me ataca algo gordo, sigo teniendo un 6-5 que el tiene que limpiar, cierto que tiene el de 4 ataques, me voy a limpiar, todo el turno entero para él, ahora vamos jugando golem, se va cargando un poquito más, con 6, y va a la cara, me parece correcto, vamos a esto, esto, creo que voy a matar un mechume gordo, vamos a dejarlo así, siempre le puedo jugar el turno de de quimera gigante no voy a limpiar todo así que ahora que ha hecho eso y yo sé que ya no tiene más mesa yo creo que ahora un buen turno de quimera me atolerizo y quimera o directamente limpio vamos a Madrid y vamos a bajar la quimera me acuerdo voy a limpiar todo ya mete de 20 ya mete de 20 la quimera madre mía esta ya se es más segura si, si vale, bajame lo que quiera realmente yo creo que juego la quimera y él ya no puede remontar esta mesa y es lo que voy a hacer, voy a jugar la quimera el ya con dos cartas que me va a hacer pues te doy una fortaleza voladora lo más poderoso que me pasa ahí, lo puedo limpiar muchas pasadas o esto gana para ataque cuando te acabas si me puedo matar a la quimera, la quimera pasa Una otra. 18. ¡Se acabó! Bueno, pues... Partida bastante... Intensa, ¿no? Me han quedado contra esta carta. Creo que aquí se ha visto el potencia del mazo. Y creo que ha sido una buena partida. Pues nada, si os ha gustado el mazo de las quimeras, con la nueva quimera, podéis darle al like, podéis seguirme en YouTube para saber cuando suba un nuevo vídeo, y suerte en vuestro camino a viajaros. ¡Adiós!